y hoy hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy de robin y estamos una vez más en el otro simulator 2 para hacer bueno el trabajo diario vale hemos cogido una carga que nos lleva de deusendorf a bruselas y eso espero que os gustara el último episodio que subí el tercero este va a ser el cuarto y como os digo pues bueno estoy subiendo todos los trabajos que hago pues que lo quiero compartir con vosotros intentaré no alargarme mucho hacerlo lo más corto posible se da el paso ahora estoy en cola para entrar al online vale vamos a quedar por la carga subiendo poco a poco no hay que tener prisa vale a bruselas no no pagan mucho pero bueno es un trayecto corto es un trayecto bastante corto una carga de 24 toneladas bastante bastante pesadita como os digo tenemos el camión básico porque bueno al principio no te dejan más pero bueno yo creo que podremos con esta carga vale ahí estamos cogemos el remorque y vamos allá voy a hacer una pequeña modificación de la ruta para poder investigar el lo que tengo que investigar aquí tengo ahí un signo de interrogación y bueno una cosa más que quería decir es que cuando os desviáis o de la ruta bien porque queráis bien porque os equivoqué y no pasa nada normalmente el gps os marca una ruta alternativa así que no tenéis que tener en ese aspecto mira el corte si no es de renault bien 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 está chulo está muy chulo vale vamos a pararnos aquí hay que respetar las señales aguardar la entrega seguro te he llegado a tiempo pues hombre pues sí pero si está el semáforo en rojo que hago me lo salto no ya está aquí tenemos un garaje que no podemos comprar bueno más adelante quizás no lo planteemos y nada vamos a girar aquí un cedo al paso en el que no hay por qué frenar mucho un poquito solo hay que abrirse siempre para no llevarse las señales de tráfico y bien ya estamos online parece ser hemos entrado estamos en el servidor europe 3 había 2500 personas o una cosa así igual por esta zona mira fijaos hay bastantes personas hay bastantes personas así que los puntos azules son las personas que tenemos alrededor y eso a ver a ver qué pasa en este servidor no se permiten los coches y lo cual no quita que pueda haber gente idiota que vaya a chocarte o cosas así pero vamos con los coches es mucho más fácil y nada eso vamos creciendo poco a poco vamos a reducir llegamos demasiado la carretera es de 60 y vamos a 66 voy a poner el corte de 0 y ya ha perdido eso es lo que os digo no que sinceramente que no hayan coches evita muchos accidentes porque los coches van muy muy a saco pero es que los coches llevan físicas de camión es decir son coches por fuera tú ves un coche pero las físicas son de camión son coches que pesan veintitantas toneladas o una cosa así no es ni mala porque son camiones en realidad con una skin de coche vale entonces vale entonces vale entonces y la gente va a 150 160 con el coche pero claro es una física de camión no frena igual que un coche notamos las curvas igual que un coche en fin y no sé y no sé como deciros que las probabilidades de que tengas un accidente con un coche son mayores porque corren más te confías y dices bueno pero cuando te quieres dar cuenta sabes no amigo la has cagado pero de lleno el semáforo está verde que lo respeten eso ya es otra historia es otra historia como os decía hay que llevar mucho cuidado bueno cuanto más gente más cuidado que llevas porque como digo siempre puedes defender o sea siempre puedes confiar en ti mismo lo que tú haces en lo que hacen los demás no puedes confiar porque sería tener demasiada fe en la humanidad y lo siento pero no tengo tanta fe pero no tengo tanta fe madre mía madre mía como se nota el peso madre mía ufff llevamos a ver llevamos tubos supongo que sea para algún tipo de conductos de cables o igual a captar y a dos cosas así te digo 24.000 kilos que se dice pronto aquí en el f6 lo podemos ver 24 toneladas 24 toneladas aupa tiempo de la entrega tenemos 4 4 ah bueno no te no te dice el tiempo te dice a qué hora tienes que estar vale bueno es un viaje bastante corto la verdad vamos a marcar lo de las obras lo de las obras es un poco random ahí se ha quemado un camión como habéis podido ver un camión perdón 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 culpa mía sorry 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 ufff ves te puedes fiar de lo que haces tú entre comillas es como vamos a bajar vamos a bajar es que me he entretenido mirando el camión quemado y se me ha ido a perola pero mucho eh ya está a punto de causar un accidente fijad lo que os digo bien en este caso hubiera sido culpa mía no culpa de nadie más también es verdad que ellos venían muy rápido pero bueno en este servidor se permite la velocidad así que no tengo nada que decir otra cosa otra cosa es que yo intenté respetar los límites que los intento respetar aunque a veces tal vez se me puede ir la pinza pero otra cosa es que respeto que la gente vaya rápida ahhh ahhh uno ha volcado como habéis visto ¿no? habéis visto yo respeto que la gente vaya rápida oye el servidor lo permite adelante pero claro el riesgo al tener un accidente es se multiplica y más hay estos camiones que ya te digo pesan mucho bueno es que no es un coche sinceramente voy a ponerlos limpias un poquito esa vez no es un coche voy a poner control del crucero a ver ¿qué quieres? que yo voy respetando hombre que tú pesa lo que quieras pero yo tengo que respetar me apetece tener una experiencia de simulación y no hacer el cabra ¿que podría llegar antes y hacer más trabajo? sí pero mira ahora ya puedo ir a 90 vale pues vamos por allá es que claro bien tan deprisa que que no te da tiempo casi ni a ver el punto azul cuando ya los tienes encima dices uuuu papito vamos a a ir por el carril lento que no quiero problemas a 90 ya vas bastante bien incluso demasiado rápido pero hombre ¿pero qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿no me ves? madre mía bueno estamos casi a mitad de trayecto así que bueno vamos a meternos aquí a la izquierda es que esta es una autovía que se convierte a veces en un solo carril pasas de 3 a 2 y de 2 a 1 y 3 y si ahora te viene uno a toda hostia detrás ¿y qué tienes que hacer? frenar a tope y dejarle pasar o que él te deje pasar no sé yo esto lo veo mal yo lo veo mal yo lo veo mal o sea nunca una autovía se tiene que convertir en un carril porque entonces no es una autovía aunque sea circunstancial y aunque sea por unos metros y que luego vuelva a los dos pero yo qué sé yo aquí en España no conozco autovías que tengan este sistema de que de repente se vuelva un carril ¿te imaginas lo peligroso que es eso? que vayas por tu derecha yo qué sé con un coche a 130 y de repente te venga un desvío y te tienes que meter a la izquierda para seguir recto o sea no tiene sentido y si te viene uno por la izquierda ¿qué haces? pegas el frenazo de tu vida te metes y que sea lo que Dios quiera no sé esto no tiene mucho sentido no sé si en la realidad si serán las carreteras por aquí por donde estamos yendo pero para mí no tiene ningún sentido una autovía tiene que tener al menos dos carriles y dos carriles fijos salvo que hayan obras una obra es algo temporal y dices bueno están arreglando una cosa vale algo temporal pero no puede no sé no puede decir bueno ahora de repente vas por tu derecha que es donde tienes que ir porque eres un vehículo lento y ahora me obligan a irme hacia la derecha o cambiar de carril no puede ser hombre esto es una locura esto es una puñetera locura en este caso no lo ves en este caso creo que no a ver o si no lo sé si si o sea si sigues por la derecha te vas a tomar por saco o tienes que coger el carril izquierdo y si en ese momento hay un coche o un camión adelantado te que haces donde te metes porque detrás puede llevar otros vehículos que quieren ir a la derecha o sea sinceramente lo veo una locura sinceramente lo veo una puta locura pero bueno oye yo no sé si la realidad es así me callo sabes me callo y no digo nada pero me cuesta trabajo pensar que sea así me cuesta mucho trabajo pensar que sea así sinceramente ahora ya viene esta de adaptarme a ver a ver yo me estoy yendo hacia la derecha le estoy dejando en paz como estáis viendo o sea yo no quiero bronca con él o sea yo quiero estar tranquilo quieres correr adelante pasa te dejo sitio me arrimo al hacer o sea te dejo sitio de sobra pero no me toques como dirían los argentinos no me reventas las bolas please boludo no me reventas las bolas no me toques los cojones así en español diría no me toques los cojones básicamente ¿vale? vamos a frenar que aquí hay camiones lindos uuuhu que tráfico oye luces de emergencia porque puede venir algún colgado por detrás y sabes ¿no? y diga sabes me pegue y huele ¿sabes? y voló y me hizo volar espera ¿qué te pasa esto? muy bien adiós es que de verdad ¿eh? que gente que gente si están parados ¿qué quieres que haga? pasa por encima pasa por encima o como tú pasa por al lado forzando no sé la suerte a ver si oye a ver si el otro nos respeta o por el contrario me cierra y nos vamos los dos a la mierda o sea en fin ¿qué quieres que te diga? yo no 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 puedo decir más no puedo decir más no puedo decir más ¿qué quieres que te diga? me voy a meter aquí a la derecha y el que quiera adelantar que adelante encima está lloviendo todo así que nada adelantar hijos míos adelantar luego vosotros sufriréis las consecuencias adelanta cometiendo unas cuantas infracciones y ahora se para la gasolina es que de verdad hijo mío no 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 me insultar porque es que no acabaría no acabaría o sea me ciego me ciego y probablemente acabe diciendo barbaridades pero no quiero así que uff agüita vamos a aguantarnos porque en fin ahora me tengo que meter a la izquierda bueno pero por lo menos son dos carriles dos carriles y uno de ¿sabes? de desvío vale eso me parece estupendo lo que no podía hacer es un carril y uno de desvío eso no puede ser eso en que lugar del mundo es eso vamos a frenar además es de noche creo que ya no llueve yo no llevo prisa que lleve prisa que corra nunca mejor dicho un semáforo un semáforo pues esto yo me paro que no le gusta pues que pase por la izquierda si yo dejo sitio sabes que no llevamos 24 toneladas con un motor de 360 caballos estamos más apurados que vamos vamos con el culo preto os lo juro que voy con el puñetero culo preto y que me venga un pavo que yo que se a 150 adelantar por la derecha y dices ach que quieres que te diga pasa pero no me pites que no tengo yo la culpa de que tengas un mal día no se digo yo eh o igual si igual tengo yo la culpa viene uno de cara así que no nos podemos abrir demasiado pero lo necesario ahora marcamos ya y nos abrimos muy bien ya estamos ya donde se entrega la puñetera carga que la carga no tiene la culpa la culpa la tiene pues eso lo que hace que sufras una mala experiencia no es la carga no es el trabajo no es el juego es la gente amigos amigos del motor es la puñetera gente te cago en la leche venga ah venga ya me sale me sale le de la te vamos pongo pies en polvulosa con retraso joloba bueno pues he hecho el viaje gratis bien hombre es justo lo que necesitaba hacer el viaje gratis he gastado gasolina y tiempo para nada madre mía en fin pero por qué con retraso es que no entiendo o sea si he cogido la ya sé por qué ya sé por qué ya sé por qué os lo explico fácilmente cuando tú coges una carga estando offline porque yo estaba en cola como bien recordaréis que lo he dicho al principio cuando coges una carga estás offline online y en el proceso de entrega te metes online vale porque es lo que ha pasado estaba en cola y ha habido un momento que ya no estaba en cola y estaba adentro pues qué pasa que como el tiempo en el multijugador según me han dicho esto no lo sé avanza mucho más rápido pues te da como si hubieras tardado la de dios cuando en realidad no eso es un error o un bug del multijugador la culpa ha sido mía por coger la carga cuando estaba en cola aún pero bueno no pasa nada ahora no encontramos no encontramos viajes me quedo con mal sabor de boca me gustaría tú sabes me gustaría hacer algún viajecito donde me pagaran y donde pudiera subir de nivel tú sabes mira vamos a hacer este Bruselas Calais qué os parece 224 kilómetros pero no mucho que Dios nos coja confesado porque según dicen es una de las rutas donde más gente hay al mismo tiempo es decir al unísono es que no me gustaría acabar un vídeo así bueno vale no pasa nada nos hemos divertido verdad casi nos hostian nos han pintado unas cuantas veces en fin algo divertido eh eh siempre soy respetuoso marco para ir para allá bien voy despacio me paro en los semáforos es decir yo hago las cosas correctas pero veremos si no nos pasa nada que Dios nos coja confesado que digo odio que amo que quieres que haga desaparezco no puedo desaparecer macho mira que a veces me gustaría tener ese poder no está bien pitar de vez en cuando pero no por normal plan ir por la vida ahí pi 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 es un poco rayante y hay gente que parece que que lo coge como normal plan vamos a pitar hasta que te explote la cabeza tú sabes ¿no? bueno casi que como consejo eh pasar los primeros no se cuantos minutos hemos tardado pasar los primeros 20 minutos porque bueno y vamos a ver esta cargada como como va espero que está cargado pues ya estamos online creo que no habrá ningún problema vale tenemos ahí el remolque aquí no hay colisión menos mal porque es que si no sería imposible vamos se montañan aquí unos cacaos que ya sería vamos como no más es que la gente no respeta bueno a ver que puedes cometer un error yo no soy perfecto tampoco pero bueno intento hacer las cosas lo mejor que puedo ¿no te parece? a ver esta vez llevamos eh va nueve toneladas esto es como un peso pluma ves hay que buscar abrirse bien para salvar muros señales etc porque si te confundes y piensas que vas con un coche pues cometes el gran error irás quitando señales de tráfico señales de tráfico semáforos semáforos etc y no queremos que eso pase ¿verdad que no? me voy a meter a la izquierda porque nos tenemos que desviar es un viaje corto pero un viaje intenso porque calais es probablemente la zona del juego respetar semáforos pero tío bueno da igual y me multa perdona que tengo que frenar por culpa de este individuo y le pasen al bar bueno da igual déjalo discutir con los burocratas es difícil vamos a ver vale ahora marcamos nos abrimos una empresa y vale porque si hay un camión aquí parado no queremos tener incidentes y ahora voy a poner el espejo este porque me gusta me facilita mucho la vida tener estos espejos virtuales y ya sé que eso de simulación tiene lo que emitía pero también os digo una cosa y es que en la vida real tu puedes girar la vista sin tener que perder de vista la carretera aquí no aquí si tu llegas ahí pierdes de vista momentáneamente la carretera y es bastante peligrosillo vamos 60 60 60 60 hay que respetar vamos a ver me voy a apresinar y que sea piadoso conmigo dios madre mía va y y procurar no ir siempre con las largas en plan cegando la gente esas cosas y esas cosas y procurar no ir siempre con las largas en plan cegando la gente esas cosas un poco de civismo vaya básicamente no mucho un poquito veo las luces antes que los puntos azules a ver yo voy a 60 bueno este parece que va también despacito parece que va respetando la velocidad muy bien compañero muy buena si señor da gusto cuando la gente va como debe ir yo voy un poco más rápido porque voy puesta abajo eh esto es la inercia la inercia lógica de la carga esto es física vamos si pero pero voy con el control de crucero marcado 61 y sin apretar nada ningún peda osea vamos va solo casi mola que sea de noche parece que haya dejado de llover no llueve poco pero aun llueve vale este señor iba un poquito más rápido pero iba solo con la cabina pero bueno se entiende eso si va solo con la cabina pues bueno no pasa nada puedes achuchar un poco más no es ay aquí parece que vamos todo rato cuesta abajo macho es que de verdad es que estoy por a ver no 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 te fijo a 60 ahí estas fijado a 60 me equivocaba y le daba para el motor jeje fijado a 60 y y cuando lo fijas una velocidad pues el motor hace de frenos normalmente pero claro si vas cuesta abajo me meto carril lector no quiero ser un estorbo para nadie hay bastante tráfico como estáis pudiendo ver de momento ningún ningún sobresalto vale todo transcurre de manera muy civilizada muy normal cosa que me alegro bastante bueno es un trayecto corto porque no quería acabar con ese mal sabor de boca vale fastidia a mi me fastidia cuando esto pasa vamos a hacer un poquito vamos a chuchar un poquito ahora nos deja subir a 80 sin problema vale pero claro que esto pase en un video donde lo va a ver más personas pues ahora son 70 vale no ahora nos vamos a ahora nos vamos a frena hombre de dios que te iba a suceder al paso ay jesu madre del amor hermoso miramos que no venga nadie y salimos muy bien hasta luego hasta luego te va como los borrachos sabes entre medias de dos carriles va como los borrachos vale cuando ves a un borracho por tu calle que va de lado a lado pues este va igual y hablando hablando macho que pasa te van a poner una multa que te va a sacar ah esta encima esta es de 70 osea el freno porque esta claro que no iba a 70 es buen hombre no? iba bastante mas ahora va un poquito cuesta arriba parece ser pero vamos con una carga ligerita y sin problemas a 90 vale le dejo espacio sabes? no quiero problemas corre tu le dejo espacio sabes? no quiero problemas lo que me parece mal de este juego es que han puesto lluvia llueve se mancha el parabrisas tienes que limpiarlo pero el suelo sigue seco decirme esto es magia o no es magia ni un puto charco que diriamos es que nada como puede ser que este lloviendo y que el suelo este seco osea no tiene ni un ápice de decir ostras esta húmedo o esta mas oscuro porque esta húmedo nada ni un chaquito ni nada de nada oye tiene un drenaje estas estas carreteras tienen un drenaje que ya quisiera para si el campo de Real Madrid ya te digo ufff o el de la Leti de Bilbao ya quisieran ya madre mía que drenaje tiene esto tu cae y desaparece osea cae el agua y en el momento que cae haces puf y desaparece ah perdona 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 que te tendría que haber dejado sitio es verdad tienes razón cuando hablo me va a dar pizza lo siento te tendría que haberlo dejado sitio vale 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 pero cuando lo he visto no era tarde hubiera sido una maniobra un tanto rarita y ahora viene a por mi con muchas ganas no? espérate que pasa amigo y encima me equivoco me cago en la leche es que no puede ser eh no puede ser me venia a hablar y no puede ser madre mía bueno a ver parece que por ahi puedo dar la vuelta pues a eso voy bueno para ser un juego de 2012 no esta ni tan malo sinceramente es un juego de 2012 que tiene mérito la verdad es que tiene mucho mérito se me salió ya no puede ser voy a dejar donde se va a llevar la puerta no puede ser en mi casa y vamos a hacer una dirección Y volvemos Un día tengo que coger ese túnel ¿Ves? Hay que esperarse Gracias Gracias Venga Ya está el doctor de turno, ¿está? Echando en marcha atrás, ahí venga, sin mirar Madre mía Bueno, hemos hecho algunos kilómetritos de más, pero bueno, pasa nada ¡Eh, eh, eh, eh! Pero macho, tú, tú no serás muy listo, ¿no? Tú de la EGB no pasaste, ¿no? ¿O qué? O ni siquiera O sea, se quiere meter entre los dos Fijaos en lo que está pasando Venga, venga, hombre, venga ¿Tú qué te crees que eres aquí? ¿Que vas con un Ferrari, qué? Madre mía La de tráfico que hay ahí, flipar Yo estoy temblando, sinceramente Yo estoy temblando y no es de frío, ¿sabes, no? Porque las posibilidades de que me den Unas hostias bastante altas Vamos a ver Nosotros vamos para la derecha Pero hasta que no esté muy, muy, muy seguro No salgo, vamos ¿Qué me estás contando, eso? Siento el miedo en mis venas, tú Parece que no viene nadie, ¿vale? Voy a salir despacito Marcando, como Dios manda Todo correcto Vale, estamos a 28 kilómetros Me estoy dejando sitio, amigo Me estoy dejando mucho sitio Igual no le basta Igual quiere más Muy bien Chaval, ya sabemos que sabes tocar el pito Ahora lo siguiente es Frenar No es tan difícil Nos metemos a la izquierda Porque tenemos que girar a la izquierda ¿Vale? Vamos a intentar hacer la cosa lo más sencilla Y lo más fácil posible ¿Vale? Marcamos 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 Este no sabe que es una rotonda esto ¿No? Rotonda Camión, camión rotonda Te lo acabo de presentar O sea, por si Me parece que no ha visto una rotonda nunca en su vida Porque se ha quedado inquieto como diciendo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hijo mío Mamá, ¿qué es esto redondo? Hijo mío, lo redondo es tu cabeza Cabezón Que no, mamá, que no Que es otra cosa Anda, ¿no será un platillo de volante? Te cuidao, niño Te cuidao Llévenlos a extraterrestre Y te uses como fertilizante O comida ¿Por qué? Pero vamos a ver Macho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder Venga, va Arranca, por favor Arranca Es que de verdad La gente O sea Concesionarios más descubiertos Bien Bravo Vamos a Vamos a respetar No, no, no Vamos a tirar incluso un poco para atrás Y vamos a respetar Como decía mi padre Hijo mío Si quieres que te respeten Tienes que empezar tú Respetando a los demás El respeto no lo regalan No lo sortean en el supermercado El respeto hay que ganárselo Y para ser alguien respetuoso Tienes que tú Respetar a los demás Y así los demás te respetarán a ti Os mola, ¿verdad? El rollazo que os he soltado Mola, ¿verdad? Pues eso Eso decía mi padre Y tiene razón Mi difunto padre Que Dios lo tenga en su gloria Tú sabes Falleció ya hace muchos años Desgraciadamente Pero lo que Él decía siempre Eso Si quieres que te respeten Respeta El respeto no lo regalan Hay que ganárselo Y ser digno de él Esto es como el discurso De la fama cuesta Y vais a empezar A pagar O algo así ¿No? Era la serie esta de fama Pues esto es un poco así Es un discurso tanto Pero tiene razón Tenía razón Mucha razón Bueno, pues eso Ya lo subió a mi nivel Ok, ok Ok, ok No te preocupes Estás feliz Vamos a ver Vamos a coger ADR Vamos a coger No, esa no Vamos a coger esta Aplicamos Cuantas más habilidades tengamos Más final nos saldrán Y por lo tanto Pues más dinero Nos podrán pagar Así que nada En fin No quiero hacerlo más largo Ya lo he hecho bastante Como estáis viendo Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha sido Dale like Dejad vuestros comentarios Se agradece Un montón Eh Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que el siguiente Sea un poco menos Caótico que este Así que Venga Nos vemos Que vaya todo bien Adiós Adiós Gracias.